... ...avanzado... ...personal... ...con materiales de gran calidad. Nuestro objetivo principal para el Audi Q3... ...era encontrar la forma de alcanzar nuevos públicos... ...por ejemplo, el hombre joven y deportista... ...que vive en la ciudad... ...pero que quizás se lleva su tabla de surf... ...y conduce hasta la playa... ...o un cliente más maduro... ...que busca un vehículo elegante para ir a la ópera... ...eso es exactamente lo que se puede hacer con este coche... ...y su capacidad de personalización... ...de forma que, por ejemplo... ...el hombre joven dispondrá de un color fuerte... ...con accesorios en contraste... ...mientras que el cliente maduro... ...puede optar por una variación elegante... ...con tonos más sobrios... ...y un interior más oscuro. El Audi Q3 es único... ...porque la capacidad de personalizarlo es máxima... ...y por la alta calidad de los materiales que se utilizan. Este elemento decorativo con efecto 3D en aluminio... ...se estrena en el Audi Q3. Lo que lo hace tan especial... ...son las diferentes capas que se superponen... ...para darle este carácter tan particular. Audi propone una amplia gama de colores fantásticos... ...tanto para el exterior como para el interior. En el interior, existen 12 colores distintos para el exterior... ...con una gran diversidad de tonos sobrios... ...pero también cuenta con variedades de naranja intenso... ...y un nuevo tono marrón muy atractivo... ...además de un nuevo tono gris. Para el interior dispone de 3 tipos diferentes de tela... ...y 2 opciones de cuero. Me encantaría conducir el Q3 en Ciudad del Cabo... ...y explorar su costa y los alrededores... ...especialmente por el techo solar panorámico... ...y los excepcionales asientos... ...cuyos colores combinan a la perfección con los de la zona.